Ay cariño, cariñito, que cosa te ha sucedido Ay cariño, cariñito, que cosa te ha sucedido Debi estar con el otro, de noche pasas conmigo Debi estar con el otro, de noche pasas conmigo Que mala chica La mejoranza, de mi cuarto Ay la solita Recordarás dueño mío, cuando quieras olvidarme Recordarás dueño mío, cuando quieras olvidarme Que tus ojos me compraron, con el precio de mirarme Que tus ojos me compraron, con el precio de mirarme Recordarás palomita Cuando quieras olvidarme, que tus ojos me compraron, con el precio de mirarme Recordarás palomita, cuando quieras olvidarme Que tus ojos me compraron, con el precio de mirarme Recordarás palomita, cuando quieras olvidarme Que tus ojos me compraron, con el precio de mirarme Jalan, 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 con nube blanca Así, rasputín, jalan, jalan, jalan Por el espacio de mirarme ¡Suscríbete al canal!